de que Julio Guzmán habría recibido dinero en esta última campaña, el moradito, el que era el hombre que tenían que empujar, ¿no es cierto? Porque la primera opción no era PPK, era el moradito. Si PPK no ganaba, iba a seguir siendo el gran lobista. Pero al moradito lo subían, y lo subían en las encuestas, salía en la República, el moradito salía en televisión. Un tipo sin partido, un tipo sin mayores ideas, un tipo sin contenido, un tipo que hablabas como Julio Guzmán, salía en todos lados y salía siempre en las encuestas, empujado y empujado. En el libro de opinión hablaban que Guzmán, que Guzmán, que Guzmán, y lo entrevistabas y lo hacían candidato a la Pepo. Las imágenes de Julio Guzmán siempre eran en imágenes cerradas, inventaban manifestaciones multitudinarias cuando el tipo no lo seguía a nadie, lo subían en las encuestas. Julio Guzmán recibió 400, todo bien, pede más inversión, hemos dado 400 a Julio Guzmán, todo bien, puede haber más inversión. ¿Quién dice esto? Bueno, los señores de Odebrecht organizaditos tenían dos maneras de ver y de fiscalizar sus propias coimas y sus idas y sus vueltas. Un sistema que se llama MyWebDay, es decir, MiWebDíaDía, es decir, ellos tenían como si fuera un registro de todos sus mails, de todo lo que mandaban. De tal manera que hace 10 años, 11 años mandaron un mail, sabían que se iban a encontrar con Juvio Rodríguez, que había MyWebDay y otro que se llamaba Drowsys. En el Drowsys, en el Drowsys ellos decían, encriptaban los nombres. Y en el Drowsys está Waterloo, Fernando Migliacho, la mano derecha de Barata, él para los mails era Waterloo, eran organizaditos estos ladrones. Visa Mark, eran Marcos de Queiroz Grillo. Emel Izzard, Fabio Andreani y Gandolfo, todos tenían su nombre, con los cuales ellos mismos se ocultaban para sus tropelías. Bandred, no, no era Darth Vader, era Bandred, Rogerio Santos de Araujo, dice. No, yo era Ricardo Boleira Sileiro Guimaraes. Tu, Mayne, Emilio Alves Odebrechti. Guigo, Paulo Ellenan Juez Sesena. Y Claude, Rodrigo Tacla Durán.